Hola, querida people, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja, como saben, o bueno, si eres nuevo, no sé si lo sepas, pero estoy haciendo una serie de videos para ganar dinero con las apps chinas TikTok y Kuai y en esta nueva ocasión quiero darte consejos para que logres que la gente ponga tu código en esas apps. Si aún no sabes cómo ganar dinero con las apps chinas TikTok y Kuai, recuerda que en mi canal tienes varios tutoriales de ambas apps, así que puedes verlo después de que termine este video, pero específicamente es cómo convencer a la gente de que ponga tu código, ¿por qué? Porque a la gente usualmente le da pereza, o sea, no importa si les dices, es que es plata gratis, los chinos están regalando plata porque literal es plata gratis, simplemente porque otras personas se descarguen en una app que es gratis y pongan tu código, por eso tú vas a recibir dinero. Entonces la gente, bueno, primero, digamos con mucha reticencia porque la gente, uno, cree que es una estafa, dos, le da pereza hacer todo el proceso y así que vamos con el primer consejo y es Explícale paso a paso qué tiene que hacer, dónde poner el código, todo, todo, todo se lo explicas con plastilina. Si tú le dices, no, descargues esta app y meta mi código, es poco probable que la gente lo haga porque la gente normalmente le da pereza si no le explican todo como con plastilina. Te recomiendo mucho que les expliques paso a paso cómo hacerlo. Yo también explico en muchos tutoriales y así es cómo la gente pone mis códigos. Si eres nuevo, por cierto, hecha la cuña, si eres nuevo usa mis códigos porque así me ayudas a hacer crecer el canal y tú también ganas un saldo inicial. Entonces explica paso a paso, ten paciencia y acompaña a esa persona de principio a fin en el proceso. O si no, vamos al segundo consejo que es Haz tú todo el proceso. Si es un tío tuyo, pídele a tu tío, tío, préstame su celular y yo le hago todo el proceso, yo le descargo las apps, yo meto los códigos y listo. A usted no se estrese. ¿Qué pasa? Que ahí la gente se desentiende porque no tiene que hacer nada y tú mismo estás haciendo todo este proceso. A la gente lo que le da pereza es intentar aprender y ver cómo es que funciona la cosa y te van a decir luego, ahorita miramos, no, como en Colombia que decimos, no, ahorita miramos, no. Eso después, más tardecito, ahí vemos. No, no permitas que te digan esto porque eso es un no. ¿Y qué pasa? Que ahorita está más complicado conseguir códigos, conseguir gente nueva que se meta a estas apps. ¿Por qué? Porque ya casi todo el mundo ha escuchado hablar de estas apps, ¿sí? Entonces, mientras más gente veas que no tenga estas apps, tampoco es que sea uno en plan canzón, pero decirles, no, yo te hago todo el proceso fresco. O sea, usted no se preocupe, no se estrese, yo le hago todo. Y simplemente lo que tienen que hacer después de eso, de que tú les descargues y pongas tu código, es ver los videos. Les mandas un mensajito, venga tío, mire los videos, cada día tiene que ver videos frescos que yo les recuerdo, ¿listo? Entonces usted simplemente entra acá y sigue pasando los videos. Ya, con estos dos primeros pasos, estos dos consejos de explicar paso a paso cómo hacerlo o de hacerlo tú mismo y estás avanzando muchísimo en lograr que esa persona descargue la app con tu código. Súper clave, de verdad, súper clave y es lo que he visto que funciona más y no tiene uno que esforzarse tanto. Pero antes, suscríbete, suscríbete a este canal. No, en serio, porque creo que te estoy dando un poquito de información útil ya después de todo este año usando estas apps y metiendo gente a las apps. Entonces, el tercer consejo es no pierdas el tiempo buscando gente joven para meter a las apps. ¿Por qué? Porque normalmente estas apps están llenas de gente joven. Busca mejor gente mayor. Digamos un promedio de 60 para arriba. ¿Por qué? Porque estas apps y bueno, lo que es TikTok también es gente, digamos, no adolescente, toda, pero sí una gran mayoría es gente joven. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven muy seguramente ya tendrá TikTok y Kuai. Kuai menos probable, pero TikTok segurísimo que ya lo tendrá. Entonces, no pierdas el tiempo con gente joven. Ve directo a la gente mayor. Y no pueden decir que es que no les gustan las redes sociales porque se las pasan metidos en Facebook, mandando cadenas de WhatsApp, los grupos de las tías, etc. Así que sí están en redes sociales, solo que aún no conocen las apps de video. Pero céntrate en convencer la gente mayor porque es más probable que aún no hayan descargado esas apps y por tanto es más fácil lograr nuevos códigos y así poder ganar dinero con estas apps. Bueno, esos eran tres consejitos muy rápidos pero efectivos para que logres convencer a más gente de que se descarguen estas apps con tu código y así también puedas ganar dinero. Like si te sirvió, suscríbete, nos vemos en el siguiente video.